Para vos, choro Mirando cosas viejas hay un poema En una servilleta casi borrado Eran solo unas líneas, era mi letra Y estaba dedicado a la mujer que amo Los ojos eran tristes y malogrados Pero eran un reflejo de aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras los leía me ahogaba el llanto No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero presiento que estoy preso en aquel tiempo Y en tus cosas viejas hay una foto En ellas te veía, besar mis ojos Quisiera ahora cerrarlos y sentir lo mismo Después de tanto tiempo, hoy pido poco No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero presiento que estoy preso en aquel tiempo No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños